¡Suscríbete! Traemos muchas sorpresas banda, espero Sigan mis redes sociales Y vámonos, que esto está Bien sabroso Ya estamos aquí En la caseta, bien pichos cansados Pero bueno, eso que apenas vamos empezando Lo bueno Ahí síguenme en mis videos Traemos Material bien bueno Franza banda, pues ya estamos aquí, vamos llegando Aquí al mitote Aquí donde es la presentación Bueno, el cuarto aniversario de Grupo La Sensación, estamos Somos invitados, vamos a darle Ahora sí venimos del 1 Del 2 y del 3, mira Padre, ahora sí el Alexis se bañó Viene con Tokio Aquí anda el Edith Vamos a ir a hacerle una entrevista a ese carnal A ver qué nos platica, qué nos dice Estamos aquí en Cauticlán, Iscali Con los que no topan Pues vénganse a topar por acá Ya saben Aquí andamos con Tokio Vamos a darle A ver qué encontramos acá adentro Ahí para que vean Que sí nos quieren por acá Grupo, la Sensación Ya estamos aquí Y vamos a darle Con Tokio Ya nos recibieron Ya tuvimos la pequeña entrevista Aquí en la alfombra roja No se pierdan lo que hay ahí atrás Amara Detrás a mi gente Pues el día de hoy Miren quién me acompaña Chulada de hombre ¿Sí o no? ¿Qué pasó Juanito? Ya saben, ya saben Lo que está Lo que es bueno Aquí está Y somos originarios Nada más ni nada menos Que de Veracruz Y radicamos aquí En el Estado de México Lo mejor de lo mejor Pues ahí está el Juanito Ya estuvimos con él Ahí en Emprende Radio TV Síganlo Y cómo te sientes esta tarde Juanito Pues fíjate que es una tarde De emociones Es una tarde sensacional Donde hoy estamos festejando El cuarto aniversario De Grupo La Sensación El cual me ha dado La oportunidad De estar con ellos Animar la agrupación Pero sobre todo Vivir mi sueño Que era siempre Estar en una agrupación Y disfrutar Todo el trabajo Que ellos hacen Y entramos La alfombra roja Acá bien chida Juanito salió Y no me llores No me llores No, no venimos llorando Hoy venimos con toda La actitud chingativa De venir con toda la banda Y echarle ganas Yo no Juanito Así es Y la verdad es que A mí me da gusto verlos Mi gente Pues nosotros seguimos Desde aquí Desde el mitote Y vean quién me acompaña El día de hoy Hola Hola Alondrita Mix Para todos Y la vocalista Del grupo La Sensación Bienvenido No, muchas gracias Por la invitación Que nos hicieron Para venir acá Con ustedes A estar aquí En este bello momento Para ustedes Así es Que es muy importante Y ya cuatro años No se dice fácil El alepsis Lleva como año y medio Y sigue siendo lo mismo Pero cómo se siente Y cómo Qué dice la agrupación Cómo fue que armaron esto Y cómo fue que llegaron Hasta aquí Hasta el mitote Ok, mira Bueno, te platico Pues son cuatro años Como ya dijimos Anteriormente de esfuerzos Yo estuve con ellos al inicio Después me retiré un poquito Por cuestiones de salud Regresé el año pasado Y pues aquí estamos dando guerra nuevamente Ha sido realmente muy bonito Porque en realidad Este Ya hay gente nueva Gente renovada Gente joven Que me transmite mucha energía Entonces este Pues yo me siento muy contenta Con ellos Y venimos a dar aquí Al mitote Por que empezamos a hacer Algunos eventos Con Emprende Radio TV Con quien también participamos Y pues ya nos trajeron Para acá al mitote El amigo de aquí Del mitote Nos hizo favor De prestarnos Su lugar Para que hagamos Nuestro festejo Muy contentos Y la verdad Muy agradecidos Con todos los medios Que nos hicieron también Favor de venir Con todos nuestros invitados Y amigos también A eso Del día de hoy Nos llevamos muchas amistades Banda Así es Y pues ya saben Nosotros estamos aquí Desde el mitote Un saludito que le quieras decir A toda la banda De las caladas De la Lepsis Ok Pues un saludo Para todos Tu audiencia Les deseamos mucho éxito Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Y pues ya vamos a empezar El programa amigo Bienvenidos Pues ya vieron Ya nos vamos Porque ya van a empezar Después venimos Con un poquito más Banda Ya se la saben Claro que sí Saludos a Londrita Mix Gracias Gracias Saludos a Londrita Mix Saludos a Londrita Mix Saludos a Londrita Mix Gracias Saludos a Londrita Mix Saludos a Londrita Mix Saludos a Londrita Mix Y bueno Pues las palabras De nuestro querido Doctor Juan Arrón Que nos acompaña El día de hoy Por favor Coméntenos ¿Qué es lo que te gusta? Pues yo agradecido Ya saben Que primero ponemos Con la vida De la universidad Por tener tantos de ellos Le agradezco A todos los de ellos Javi De verdad Gracias por estar aquí Ya todo bien Ya estamos Así como Echando de ganas De verdad Felicidades Y gracias Por estar aquí Con nosotros También a la de De Ferdsson Radio Que nos da Ya anda ¿Qué tal esa banda? Pues el día de hoy También estamos aquí Con De Frienzón ¿Sí o no mi hermano? Claro Por supuesto Mis queridos amigos Soy el oficial Desde la 101.5 FM De su radio Y quiero bueno Pues decirles Que sigan a este carnal Porque está con todo Señores Pronto va a estar ahí En las cámaras De The Ferdsson Radio La 101.5 FM Por supuesto A través de TheFerdssonRadio.com También por Total Play Porque estamos generando Contenido para Total Play Para Telehit Y bueno Pues vas a estar invitado amigo Gracias mi hermano A ver Ahorita que estás hablando De todo eso Adelántanos algo Para toda la banda Bueno Fíjate que estamos Haciendo contenido Pues para diferentes Este Plataformas En la cual bueno Ahorita tuvimos una participación Con el señor En 5x8 Comedia Después 1x1 Comedia Que ahora es Y bueno Pues también tenemos Pues nuestra academia de baile Por ahí anda la china Que anda bailando Es una niña de 15 años Que es mi hija Y que por supuesto También ya está poniendo Coreografías Para estos Estos Este shows Y obviamente Pues queremos Que todos Las medios Como ustedes Como tu medio Como el medio Toda la gente Que nos está acompañando Pues sean partícipes Y que por supuesto También los conozcan A través de la radio Que somos la FM Por supuesto 101.5 amigo Pues ya se la saben Ya escucharon aquí Del buen amigo De la Friendzone Que vamos a estar ahí Con ellos Ahí tirando rol Tirando rumba Y tirando rostro Como DVD Como DVD Mi querido amigo Porque fíjate que Estamos echando cotorrero Tenemos la zona break Donde decimos Un montón de vulgaridades No nos importa nada Somos una radio autónoma Que no nos apoya a nadie Como dice El Gimme Gimme Power Que nos vale madre Y la verdad es que Vamos a tirar Todo el rollo chido Para toda la gente Vamos a cotorrer acá Con el Alepsis Y con toda la banda Que se quiera unir Y por supuesto Vamos a hacer algo bonito Para que usted disfrute Y goce Porque lo vamos a invitar ¿Cómo ve? Mira ¿Te parece bien Si ese día Yo te voy a llevar Una sorpresa mi hermano El día que tú nos hagas La invitación Yo te voy a llevar Una sorpresa Te voy a llevar Una chica Uno de 78 Buera De buena acá Y de buena acá Será la paja Peggy No No Es la Alepsia Te voy a aventar Rostro y todo también Órale No Si si está bien Así si Bueno pues por supuesto Es como una cubana ¿No? Como las otras cubanas Que traen de todo Eso Así Así si quiero Y chorizo de amadres También Entonces es una mujer marciana ¿No? Ándale Algo así Pero pues ya se la sabe Manda Síganos ahí Y redes sociales Dile toda la banda Donde te siga Por supuesto Mira nos puedes seguir En TheFriendsOnRadio Ponle www.TheFriendsOnRadio.com Nos puedes seguir En tu FM En el 101.5 También nos puedes seguir Por Total Play En TuName Radio En diferentes Este Obviamente Plataformas Como EmisorasDeRadio.com Por todos lados Ya está TheFriendsOnRadio Y obviamente Pues va a estar Nuestros amigos De Las Jaladas de la Alepsis Las Jaladas de la Alepsis Y por supuesto TheFriendsOnRadio Vamos a hacer ahí Algo padre Para que usted Se divierta Para que usted goce Y para que usted Pues sepa Que hay talentos Que debemos de Explotar Al máximo De caimanearse Dice mi hermano Esa es la palabra Vamos a explotarlos Caimanearlos Para que la gente sepa Y que diga ¿Sabe qué? Eso está bien chingón Y vamos a hacer cosas Bien pero bien padriles Para ustedes Ya se la sabe Manda Aquí estamos con TheFriendsOn Y pues aquí Andamos con unos kilitos De más No se diga más El oficial Esto es este Pues es una Sexualidad acumulada Pero bueno Estamos aquí Queridos amigos Soy el oficial Desde la 101.5 FM Iván Briceño Para ti Ahí está Pues ya lo vieron Cámara banda Que transa banda Pues aquí seguimos Nosotros tirando El pinche rostro Y el día de hoy Nos toca aquí Estar con ¿Quién? Con el Junior Velásquez ¿Cómo estás esta noche Aquí? En el cuarto aniversario Del Grupo La Sensación No muy contentos Y muy felices De estar Que nos hayan invitado El día de hoy A venirnos hasta acá A presentar un reto Con nuestros amigos Del Grupo La Sensación Muchas felicidades Para ellos Ya lo vimos Ya lo vimos a él ¿Por las preparadas? ¿Vas a seguir cantando? ¿Cómo va a estar el show? Pues ahorita Nos vamos a echar Otras rolitas Por ahí vamos a estar Esperando que nos transmitas Y pues se vienen Muchas sorpresas Ahí en compañía De Chico Che De este ¿Cómo se llama? Perdón Este De Chico Mota Veanos Estamos bien guapos ¿Sí o no? Claro que sí Tirando rostro Como debe de ser La Mara Banda Ya se la saben ¿Qué transa banda? Pues aquí nosotros Seguimos Y yo ahora ¿Con quién? Mira ¿Con quién estamos? Aquí con Chico Mota ¿Cómo estás mi hermano? Pues aquí echándole ganas Echándole todos los kilos del mundo Aquí en el aniversario De La Sensación ¿Qué te dijeron? Jálate Para acá Vamos a echar coto Vamos a echar un cotorreo Y aquí trajimos también A presentar a Junior Y a conocer a toda la banda Del medio Y estamos muy Muy contentos De estar aquí Compartiendo Con grandes personalidades Como somos Así como soy yo No, yo llegué Me vieron Ay, ahí está el pinche Alev No, si estás bien pinche guapo Yo, no, no, no Tranquilos Porque el día de hoy Venimos nada más A entrevistas Y ya Ahí mejor me siguen En OnlyFancy Ahí echamos el coto No, no es cierto banda Pero, ¿qué le quieres decir A toda la bandita de YouTube Que nos ve? Pues ahí que nos encuentran En YouTube En plataformas Estamos como Chico Mota Y La Crisis O como Mario Cruz Y su grupo La Crisis Ahí está Presentaciones que vaya a tener Grupo La Crisis Y Chico Mota A ver, platícanos Y ahorita tenemos El 2 El 3 Y el 4 de septiembre El 15 de septiembre Vamos a estar por allá Por Veracruz Compartiendo Con la gente de Junior Clan Y de Master Cumbia Pues ahí está Ya lo vieron Ahí si nos ven desde allá Pues vayan a ver el show Pues ya saben La Lexi se va a ir con ellos En la maleta De la batería O donde me vas a echar Mi hermano Ahí lo llevamos En los instrumentos Ahí está O si no me voy de cargador No No, pero si pesas Carnal No, mejor no Bueno, pues ya se la sabe Manda Nosotros seguimos aquí En el aniversario De La Sensación Aquí con Chico Mota Chico Mota Claro que sí ¿Qué traes a mi gente? Pues aquí seguimos Aquí en el cuarto aniversario De la De Grupo La Sensación Y pues el día de hoy También pues Acá tenemos A nuestro gran amigo De la Comi En Radio FM O AM A ver Platícanos No, este Es una estación Es una plataforma Obviamente donde traemos Grupos musicales Traemos varios artistas Todos esos talentos Que están muy ocultos En varios estados De la República Mexicana El Estado de México De todos lados A nosotros Lo que nos importa es Jalar a todos esos artistas Que realmente Tienen ese talento Y que van emprendiendo Poco a poco Para atraerlos Y que los conozcan más En todo México Y toda la República Mexicana Y fuera del país De donde nos acompañan De Apasco Estado de México Está ahí Y todos los viernes En punto de las 8 de la noche Estamos transmitiendo En vivo No se lo pierdan Y más que nada Para invitarlos El día 9 de septiembre Que vamos a festejar Las fiestas patrias Ahí En el foro De la Comi De la Expresión No se lo pierdan Y tenemos un lanzamiento Muy grande Para toda esa gente Que nos sigue Vamos a estar de chismosos Y nos hacen la invitación Y pero donde Te pueden seguir Toda la banda Para que te sigan Bueno Nos pueden seguir Por Facebook La Comi De la Expresión Buscando Talento Y también Nos pueden seguir En TikTok Y en Instagram También como La Comi De la Expresión Buscando Talento Nos pueden buscar En esas 3 plataformas Y posteriormente Vamos a estar También estamos saliendo En la estación de radio La 103.3 FM En la progresiva Allá En el estado de Hidalgo Ahí está Pues ya lo escucharon Ya lo vieron Síganos en las redes sociales Síganos en la radio FM Y pues nosotros Seguimos aquí De pinche chismosos Aquí en el cuarto aniversario De grupo La Sensación Bueno Muchas gracias mi hermano Muchísimas gracias a ustedes Están invitados Yo creo que Nadie de ustedes Nunca Necesita una invitación Se invitan ustedes solos Ahí está Ya lo escucharon Pues ahí vamos a andar De pinche chismosos También allá Cámara Ya se la saben Ahí estamos Entranza mi gente Pues el día de Ahora Ahora yo te iba a decir Que el día de hoy Pero pues no Seguimos aquí Y ahora nos tocó Estar aquí con Tony Linares ¿Cómo estás mi hermano? Esta noche Muy bien Muy bien Aquí contentos Acompañando a los grandes amigos De La Sensación Que están celebrando Su cuarto aniversario ¿De dónde nos acompaña mi amigo? Venemos desde Apasco Estado de México Allá por Zumpango Por ahí estamos ¿De qué lado? Ah Cerquita de mis rumos Allá por Gilotepec También nos queda cerca Exactamente Vecinos 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 hermanos Y acompañados ¿Cómo te sientes esta noche Aquí con Grupo La Sensación En su cuarto aniversario? Muy contento Muy contento Quiero agradecer a la combi De La Expresión A su conductor Adrián Por la invitación Y muy contento Por el recibimiento Que me dio la gente ¿Dónde te puede seguir Toda la banda Para que sigan Todo lo que haces tú Mi hermano? Estamos por las redes sociales En Facebook Como Tony Linares Lo mismo Lo mismo este En Instagram Como Tony Linares Ahí me pueden seguir Ahí está mi gente Pues ya lo vieron Aquí estamos con Tony Linares Ya nos dejó su tarjetita Próximamente vamos a ir allá Pasco A echar desmadre Como tiene que ser Si o no mi hermano Allá será Muy bien Bienvenidos Gracias No hay de que Estamos para todos ustedes Simplemente Tony Linares Ya lo escucharon Ya lo vieron Pues que más les digo Cámara Pues nosotros seguimos aquí Con las entrevistas Y pues vamos a entrevistar A todo el mundo Bueno a quien se deje El día de hoy Bueno Es que yo siempre digo Que el día de hoy Hace ratito Ya estuvimos con todo A ver Pero algo que quieras decir No, no, nada Es que como que te vi que acá No, no Es que el día de hoy No, la mañana de hoy La mañana Sí, todavía seguimos aquí Y ahora ya nos tocó Aquí estar con el perico A ver ¿Cuál es su nombre real Mi hermano? Mi nombre real es Pedro Andoni Hernández Mejor conocido como el perico Allá entre todos los amigos La familia Para todos ellos También para allá Para toda mi familia De allá de los fierros Taremo, Guanajuato Para allá Para todos mis amigos Para la comida de la exclusión Muchísimas gracias ¿Y para quién? Para las jaladas Para las jaladas De la Alexis Compadre Para allá para la Alexis Ay compadre Qué jalada es ¿Y no las has visto? No, hombre Más al ratito nos vemos Ahí al ratito Ya cuando traigan las chelas Encima Pues ya vemos Qué hacemos ¿Te parece? No compadre Recuerda que nosotros No tomamos Nos portamos bien Recuerden No toman Y si toman No manejen Ya saben Y si manejen Y si manejan Pues mejor traigan A su conductor resignado Digo asignado ¿Sí o no? No, si manejan Que sea para acá Compadre Para seguirnos divirtiendo Y que traigan la fiesta Porque estamos con todo ¿Y cómo ves a Grupo La Sensación En su cuarto aniversario? Sí, también Para ellos Muchísimas felicidades Para todos los chicos De Grupo La Sensación Para todas las radios Que nos acompañan En esta tarde Para todos ustedes Muchísimas gracias Por las oportunidades Que siempre nos brindan A nosotros Como ¿Cómo te podría decir? Cantantes Como cantantes No, hombre Como hacemos lo que nos apasiona Así como ustedes Su trabajo Nosotros mismos Queremos seguir adelante Vamos con más proyectos Vamos con más cosas Muchísimas gracias A todos ustedes Que nos apoyan Acá ahorita mencionó Algo así como A él le encanta Hacer lo que Lo que le gusta Ahora sí Que lo que le gusta hacer Que es cantar A mí la neta Me encanta decir Puras pendejadas Pero aquí seguimos nosotros Y pues seguimos aquí En el aniversario De La Sensación Y pues aquí estamos Con El Perico Pero sí, compadre Más allá ahorita Nos vemos Ya vamos En tramos Vamos a echarle ganas Vamos a divertirnos Y ánimo Para toda la raza Que nos acompaña Ahí lo vieron Ya lo escucharon Y pues síganlo En sus redes sociales A ver Eso fue lo que faltó Mi hermano Debo decir Mis redes sociales Ya les aparecen Como Antonio Hernández Estrada Para todos los que nos siguen Para toda la raza Allá de Guanajuato De Tarimoro De La Moncada Para todos ellos Para la gente De San Juan del Llanito También muchísimas gracias Y para la gente De Arteaga, Querétaro Para allá estamos De aquel lado Pues ahí está Ya lo escucharon Ya lo vieron Pues vámonos A seguir en el desmadre Allá arriba Grupo La Sensación Otorga el presente Reconocimiento A Mozo Producciones Muchas gracias amigo En representación De Mozo Producciones Y pues bueno Muchas felicidades Gracias por estar aquí No, pues ya te mismo Nos acompañó La banda de Mozo Producciones Pero estuvimos Representando a Mozo Producciones Y al programa Las Geradas de la Lepsis Gracias a todos Por acompañarnos Esta noche Y que sigan más Éxitos para La Sensación Muchas gracias ¡Gracias! 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 Quiero ser tu boca, yo manejo con el cielo Deseo abrir tu alma, mientras de tu palantía ganada Ansio de que son tus labios, como plomas de un taladio Tú me les tomas, les tomas, que por el cabello se traiga y que te toca ¡Toma mi suciencia! ¡Oye, Dios, te son tan bellas! ¡Qué transa banda! Pues el día de hoy me siento muy contento, muy feliz Porque vuelvo a ver a este hermano del alma y del corazón, Eddie Puff Gracias, amigo, gracias por la invitación, gracias por la entrevista De verdad, es un honor estar con ustedes, aquí con Julius, aquí contigo Me siento muy privilegiado por formar parte de este cuarto aniversario del grupo La Sensación Muchísimas gracias por la invitación Espero que les haya gustado mi actuación, mi show Es poco lo que hice, pero bueno, lo hice con mucha calidad y con mucho amor y mucho corazón Dice Alepsia que te extraña Híjole, pronto nos vamos a ver por allá Alepsia y yo tenemos como que un Un encuentro muy íntimo entre ella y yo Sí, es que no conoce la batiseñal, así mira, de corazón Pero lo hizo Chueco porque como que no ¿Y cómo te sentiste con el público? Muy bien, muy bien, bueno, es parte de mi trabajo, es parte del show Hago todo lo posible para que la gente esté alegre, esté contenta Creo que ya tengo una cierta trayectoria, experiencia en manejar el público, manejar la gente, manejar el escenario Que no es fácil, no es fácil, pero con estudio, con aprendizaje, con dedicación, con maestros La verdad tengo un maestro excelente que se llama Albertico Abad, andaba con, es pianista de Sonora Santanera que es buenísimo Me ha enseñado a vocalizar, me ha enseñado a matizar, me ha enseñado a cantar, a muchas cosas, a desenvolverme en el escenario Y eso me ha ayudado bastante a hacer ahorita lo que soy Yo la verdad, te voy a ser bien sincero, cuando escuché la canción de El Cantante No manches, la neta, bien rifado, mi Eddie Muchas gracias Muchas gracias por permitirnos hacerte la entrevista Y que se vengan los éxitos Que te sigan en tus redes sociales, ¿cuáles son, mi hermano? Quiero hacer un paréntesis Un paréntesis Esta canción del cantante tiene mucho Tiene mucho que decir esa canción No nada más es una canción por cantarla Es una canción de reflexión Para todos los cantantes Que es una canción, dice muchas cosas El cantante Que no es cantante también Y que tiene muchas cosas, problemas en su casa Problemas en su vida Pero seguimos dando El 100 El 100 en el escenario Esa canción dice muchas cosas Precisamente por eso la canté Por muchas cuestiones Muchas experiencias Obviamente me acordé de mi señora madre Y la gente, la gente Pues creo que la gente le gustó bastante esa canción Redes sociales ahora sí Redes sociales, claro que sí Soy Eddie Pafe En Facebook Instagram Tengo canciones en YouTube Tengo canciones Spotify Por tu amor Boleros íntimos con la sonora de ahora Porque soy cantante de la sonora de ahora Viña, Viña del Mar Ahí nos pueden seguir Y ya lo vieron Él estuvo con nosotros En un capítulo de YouTube También de las jaladas de la Lepsis Ahí estuvimos con él Hizo entrevista a Lepsia y todo Y aquí andamos Va Vámonos porque ya empieza la sensación Claro que sí Vamos a divertirnos Vamos a pasar un rato Una noche muy chévere Vámonos para allá Vámonos Vámonos para allá Vámonos para allá Pero como no sé si eres tu rico sentido Te la veo diante, pero no puedo Ese vestido de arte, y no es lo que quieres Eres lo más grande de mi vida Eres una historia 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 de mi vida Pues cámara banda, esto fue algo de lo vivido en el cuarto aniversario de Grupo, la sensación Pues ya se la saben, el Alex Sanda con Tokio Ahí les dejo unas imágenes de esta bella carretera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!